Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿estás bien? Yo soy Nano, un placer. Muy bien, yo le hago huerto. Mucho gusto, qué ganas de conocerle ya. ¿Todo bien? Sí, encantado. Todo bien. Bueno, vamos a cantar un poquito. Yo voy a hacer lo mismo y ahora sonará la música. Sí. Y hay que cantar. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Volver al lugar donde habitan los días que el depor nos hizo vivir. Sentir de riazones a brisa. Setenta años no es nada que al girar la mirada. El pasado regresa y nos hace soñar. Vivir al escudo aferrado y al dulce recuerdo de volver otra vez. Me cago en la leche, este año sí que volvemos. Este año sí que volvemos, lo digo yo.